¡Las garras, las garras, las garras, ya van! ¡Final, final, final, final! 2, dos, terceras, que sería la finis. Un Healthy, unnar hacia la mano derecha. Vamos a tener lámpara por la derecha. ¡Sí, está bien! Kirish es el colegio ahora, poniendo lo que tiene que dar en esta tremenda final. ¡Qué es lo que tiene que dar en esta tremenda final! 5 años en pista para la última Europa... Cada la última reina. Múltiplo de uno para los pilotos... Alma de Spira y Vieja. ¡Papa! No, no, no. Se mete ya, curva hacia la mano derecha, tercera recta, secuencia Schroeder, acá saca la RP, metida que va acá adelante, el final de la categoría es golita, 6, 7 años, grita y madera, amarilla, empieza, último metro para los pichones, el final de la categoría es golita, se ha caído. No, no, no. Se mete ahora, correcta rápidamente, la categoría de 5 y 6 años, el pichador, hacia la mano derecha, escuché que tienes, vamos a ver que pasa el local Sigma, adelante es el piloto de Chardino, en la tercera recta para metros y ya, a la última curva, un momento parejo muchachos, desde la mano izquierda, tiene vuelta. ¡Valve a ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sandillán, Lázaro! ¡Sandillán, Lázaro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Final, 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 final El campeonato de los escuarto de 15 a 16 años en pista En la curva número uno hacia la recta número dos El que va adelante es el Miguel Oliver El que viene en segundo es Rosa, el que viene en tercero es Zoro El que viene en cuarto es Molina El que viene en cuarto es Molina El que va a levantar Rosa viene en segundo ¿Para qué pasa el rinco? ¿Para qué pasa el rinco? ¡Listo! Última curva, último en cuarto con el rinco Negro Lima, los de brazos en segundo ¡Vamos! ¡Vamos! Palabra adelante ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!